Pero qué cabrón, me entiendes? 08620, yo veré rap ogZs en la poqucast Yo! Yo! Que se escuchen las metrallas Bo, 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 bo! Yo! Bo, 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 bo! Yo! Yo me boat la p resterna bro, bo, 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 bo! 3, 2, 1 Ahí teืiste el cante, que debées de puleva Le doy de una, al arón no se molesta Hazra su pop de Hip Hop en forma de propesta Que cabrón, el arón te molesta Mirad adelante, que es lo único que no salió de fiesta El único que no salió de fiesta, eso no me importó, esa razón es una mierda Eres una broma, un puto gilipollas, el rap es una ola y yo estoy subiendo esa cresta ¿Eh? ¿Y no me pillas? Todas tus rondas en cepillas, estabas echando la siesta Yo soy Mister Agón, el que llegue a Hacienda, haz una declaración de renta En eso tienes razón, me tengo que echar un siestón, si no hay quien me despierta Eso para que lo entienda, bro, porque no tengo ninguna acción en la conciencia A mí no me importa, no me ganas ni de potra, tu frase es el arón, las contra, resta Y no resta en contra, solo suma, dile a cuna que marque esta ¿Que marque esta? Eres una mierda, ¿quién diría? De hecho no la marca, en el fútbol es una marca, por tus pintas te echan en la portería Y tú eres un gualtrapa, compadre, has visto los guantes, ya lo sabes, son de marca mía Y no es el FIFA, aunque tú si que eres califa, cómete las pollas mías Sí, 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 una mierda ¿Qué coño está pasando? Yo rapeo fuertes, no soy tabaco, no me estanco De hecho tú coges el guante y yo no tengo aguante Un negro contra el que se cree un ladrón de guante blanco De guante blanco, no tienes aguante blanco Y no es mal que apunte al blanco y lo dispare, soy un negro Y tanto celebro, mis tantos porcientos Oye por ciento, nunca te he visto pa' tanto Última No me has visto pa' tanto, ha sido impresionante Pues ahora me vas a ver bien y como contrincante Eres un negro que dispara, en usa el negro recibe las balas Y que las dispare sería un disparate ¡Kings! Dos duros a mi derecha, anti-izquierda, Mister Arón En tres, en dos, en uno, pasa Mister Arón ¡¡¡¡Volverde!!!